gloria a Dios Dios les bendiga hermanos cuánto están gozándose en la presencia del Señor amén gloria a Dios yo sé que amén las damas están gozando allá en el retiro amén aleluya gloria es el Señor yo sé que Dios está haciendo cosas grandes con ellas amén aleluya gloria a Dios ellas están ahorita como María amén aleluya gloria sea el Señor se despojaron de esa Marta amén aleluya gloria a Dios a esa Marta afanada agobiada amén aleluya pero prefirieron la parte de María amén aleluya que es buscar el rostro del Señor amén estar atentas a la presencia del Señor y nos gozamos por las hermanas que están allá amén gloria sea el Señor aleluya y en esta noche le invito que abra la escritura amén aleluya en segunda de corintios capítulo 5 su versículo 17 vamos a estar leyendo gloria a Dios una vez más segunda de corintios su capítulo 5 versículo 17 cuando todos lo tengan me responden con un fuerte amén amén ya todo lo tiene gloria a Dios amén la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu amén y dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son que hechas nuevas amén aleluya gloria es el Señor así incline su rostro vamos a estar orando Padre eterno maravilloso Rey de gloria en esta hora Señor te damos Padre la gracia Padre eterno te damos gracias Señor por la vida la salud Señor gracias porque nos permites estar aquí Señor delante de ti Señor mi Dios amado o para recibir Padre eterno esta bendición nueva que tú tienes para cada uno de nosotros bendito en este lugar Señor gracias por la bendición Señor que nuestras hermanas están recibiendo Señor allá Padre eterno en el retiro donde están bendito Rey de gloria en esta hora Señor yo me a un lado Padre eterno para que sea usted Señor mi Dios usando mis labios Padre mi boca maravilloso Rey de gloria Padre eterno reconociendo Señor que yo soy siervo inútil Padre eterno mi Dios amado que el grande es usted Señor bendito Rey de gloria Padre eterno y a usted Señor es toda la gloria toda la honra toda la alabanza Padre y en su nombre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo Padre en esta hora atamos toda fortaleza todo principado Señor toda hueste de maldad bendito Rey de gloria que quiera oponerse Señor aleluya a tu palabra Señor y recibimos Padre eterno esa autoridad de ti Señor para predicar tu palabra Señor en esta hora Señor te damos gracias Padre eterno gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén y amén puede sentarse amén aleluya gloria a Dios quien vive hermano gloria a Dios gloria al Señor acuérdese que la presencia de Dios está en este lugar amén aleluya gloria sea el Señor el Espíritu Santo está en todo lugar así como está ministrando allá las damas amén aleluya él está ministrando en este lugar amén aleluya así que no se quede callado aquí está el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros en esta noche amén aleluya gloria a Dios el tema de esta noche amén gloria sea el Señor es escogidos para una nueva vida amén aleluya escogidos para una vida nueva amén aleluya gloria a Dios amén cuantos tienen esa vida nueva cuantos han ya recibido esa vida nueva gloria a Dios amén aleluya gloria a Dios el Señor es bueno amén gloria a Dios y porque el Señor amén aleluya me dio este tema amén gloria a Dios escogido para una vida nueva amén aleluya porque muchas veces nosotros decimos yo tengo una vida nueva amén aleluya gloria a Dios pero no hemos entendido muchas veces que hemos sido escogidos amén aleluya gloria sea el Señor y lo que demanda amén aleluya el ser escogidos gloria a Dios dice la palabra de Dios amén aleluya gloria a Dios que Dios fue el que nos escogió a nosotros amén aleluya y no nos escogimos nosotros amén aleluya no escogimos nosotros a Cristo amén aleluya sino que Dios nos escogió a nosotros amén aleluya gloria es el Señor eso lo vemos en Efesios 1 4 amén aleluya gloria es el Señor que Él fue el que nos escogió a nosotros amén aleluya gloria a Dios Aleluya y por cuánto hemos sido escogidos Amén, aleluya, gloria a Dios Amén, ese es un privilegio muy grande Que muchas veces nosotros como hijos de Dios No tomamos en cuenta a la hora como decía el hermano De servir a Dios, amén Gloria a Dios queremos entregar o queremos servir a Dios De una manera que a nosotros nos gusta, amén Pero cuando la palabra de Dios nos demuestra, amén Aleluya, gloria hacia el Señor que hemos sido escogidos Amén, aleluya, eso nos está hablando a nosotros, amén Aleluya, de que nosotros debemos tener, amén Aleluya, un agradecimiento para aquel que nos escogió Amén, entonces Dios nos escogió a nosotros, amén Aleluya, gloria hacia el Señor No por ser los más bonitos, no por ser los más buenos, amén Aleluya, porque todos en el mundo, amén Aleluya, estábamos caminando hacia una vida de perdición Hacia, amén, aleluya, gloria hacia el Señor A una vida de condenación Pero Dios en su misericordia, en su amor infinito, amén Aleluya, gloria a Dios Él te escogió a ti y me escogió a mí, aleluya Para darnos una vida nueva, amén Entonces esa vida nueva, amén, aleluya, gloria hacia el Señor No es algo que nosotros pagamos No es algo que nosotros, amén, aleluya Obtuvimos por medio del dinero, amén Gloria hacia el Señor Si no que fue porque Él nos escogió, amén, aleluya Y Él pagó, amén, aleluya, gloria hacia el Señor Con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, amén, aleluya Gloria a Dios Hay una pregunta, amén O varias preguntas que tenemos que hacernos Gloria hacia el Señor Por qué Jesús vino a esta tierra Por qué vivió en esta tierra Por qué murió Por qué resucitó Y cuál es la causa o el propósito Amén, aleluya De que Cristo haya venido Amén A esta tierra, amén, gloria hacia el Señor Y déjeme decirle, amén Querido amigo y hermano, amén Que nos ve también en las redes sociales Que Cristo, gloria hacia el Señor No vino porque no tenía nada que hacer en el cielo O porque quiso venir a darse una vuelta a la tierra O porque simplemente quería experimentar Que era la muerte, amén, aleluya Gloria hacia el Señor Gloria a Dios Si no que la verdadera causa, amén, aleluya De que Jesús vino a la tierra, amén, aleluya Y es porque Él vio, amén, aleluya Que tenía una razón, amén, aleluya Y esa razón, gloria hacia el Señor Era, amén, que el hombre estaba perdido Y que el hombre, amén, aleluya Necesitaba una salvación Y que solamente a través de Él El hombre podía ser salvo Amén, aleluya Entonces, gloria hacia el Señor, aleluya Él tenía una razón, amén, gloria hacia el Señor Que se llama salvación Una gran necesidad que había en la tierra Después de que el hombre pecó, amén, aleluya Y el pecado separó al hombre de Dios, amén El hombre fue condenado Vino una maldición sobre el hombre, amén, aleluya Y esa maldición era, amén, aleluya Que todo hombre que pecara Ese debía de morir, amén Dios en su misericordia a través de Moisés Amén, para el pueblo de Israel Gloria hacia el Señor El pueblo escogido por Dios Le dio, amén, aleluya Diez mandamientos, amén, aleluya Gloria a Dios Que ellos debían de, amén, aleluya De seguir para que ellos pudieran ser salvos Pero sabemos que el pueblo de Israel Amén, aleluya Por la dureza de su corazón Y porque era muy difícil, amén Para ellos obedecer, aleluya Gloria hacia el Señor No podían cumplir los mandamientos del Señor Y si en aquel tiempo, amén, aleluya Gloria a Dios Tú cumplías nueve Y fallabas en uno, amén, aleluya Eras transgresor de la ley No te servía, amén, aleluya Gloria hacia el Señor Que tú hicieras los nueve, amén, aleluya Si fallabas en uno solo Entonces Jesús, amén, aleluya Gloria hacia el Señor El Padre viendo, amén, aleluya Que era para los hombres imposible, amén, aleluya Cumplir la ley Sabía que solamente a través de Jesucristo El hombre, amén, aleluya Podía alcanzar la salvación Amén Por eso ahora usted y yo, amén, aleluya Estamos aquí No por nuestras propias fuerzas Sino por su misericordia Amén, aleluya Cuando tú aprendes a entender, amén, aleluya Que tú estás, amén, aleluya Sirviendo a Dios, amén, aleluya No por tus habilidades o por tus fuerzas Sino porque Dios tuvo misericordia de ti Amén, aleluya Vas a empezar a ver el Evangelio De una manera, amén, aleluya Gloria hacia el Señor Donde tú vas a servir a Dios Por agradecimiento, amén, aleluya Y eso es lo que todo creyente, amén, aleluya Que ha empezado, gloria a Dios A seguir al Señor, amén, aleluya Debe de entender Y los que estamos, amén, aleluya Ya con una trayectoria, amén, aleluya De unos 5, 10 años, 20 años, amén Hay muchos que aún todavía, amén, aleluya Gloria hacia el Señor Dentro de la iglesia Les cuesta hacer la voluntad de Dios Amén Gloria a Dios Pero Dios, amén, en su misericordia Aleluya Ahora, amén, aleluya No es como en el tiempo, amén De la ley En el tiempo de la ley El hombre pecaba Caía de la gracia de Dios Amén, aleluya Y muchas veces era cortado Amén, aleluya Sus días se terminaban Amén, aleluya Gloria a Dios Pero ahora que estamos viviendo En el tiempo de la gracia Amén, aleluya Gloria hacia el Señor Eso no significa, amén, aleluya Que nosotros como creyentes Gloria a Dios Tenemos la libertad, amén, aleluya De hacer el pecado, amén, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios El tiempo de la gracia, aleluya No es libertinaje El tiempo de la gracia, amén, aleluya Es que Dios nos da un tiempo, amén, aleluya Para que usted y yo nos arrepintamos De nuestros pecados Amén Gloria a Dios Muchos han confundido, amén, aleluya El tiempo de la gracia, amén, aleluya Para estar pecando, pecando Como muchas sectas dicen Los que son siempre salvos Amén No importa lo que tú hagas Como tú vivas Vas a ser salvo Porque Dios ya pagó el precio Amén Y que haces tú Cuando tú vives una vida Desordenada Una vida descontrolada Una vida Que no es agradable Delante de Dios Pisotear la sangre de Cristo Eso es, amén, aleluya La peor aberración Que el hombre puede hacer Que el cristiano puede hacer Pisotear la sangre de Cristo Amén, aleluya Dice la palabra de Dios Amén, aleluya Sé santo porque yo soy santo Amén, aleluya Y que es ser santo Apartados del pecado Amén, aleluya Gloria sea el Señor Dios nos demanda a nosotros Que nosotros nos apartemos Del pecado Muchas veces Hay personas que nos dicen Amén, aleluya No, pero yo no sé Que es pecado Para ti que es pecado Amén, aleluya Pues Yo si quiero saber Como le dije a una persona Si yo quiero saber Que es pecado Yo voy a la palabra de Dios Amén, aleluya Leo la palabra de Dios Y en la palabra de Dios Amén, aleluya Yo puedo ver Y reconocer Amén, aleluya Que es lo que no le agrada a Dios Y que es lo que sí le agrada a Dios Amén, aleluya Y conforme a la palabra Vamos a empezar Amén, aleluya A caminar Porque la palabra de Dios Amén, aleluya Gloria a Dios Es una guía para nuestra vida Amén, aleluya Gloria a Dios Si realmente nosotros Amén Queremos vivir una vida nueva Amén, aleluya La única manera De que tú puedas saber Cómo vivir una vida nueva Amén, aleluya Es a través de su palabra Gloria a Dios No es lo que el hombre piensa No es lo que las religiones piensan Amén, aleluya Sino lo que la palabra de Dios Manda Amén, aleluya Gloria a Dios Amén Denle palmas al Señor Amén Entonces debemos entender Amén, aleluya Que hemos sido escogidos Para una vida nueva Amén, aleluya Para que la vivamos En victoria Una vida Amén, aleluya Donde nos podamos regocijar En el Señor Aleluya Una vida Amén, aleluya Donde nuestro gozo Amén, aleluya Sabemos que ya no pertenece Amén, aleluya A lo que el mundo nos ofrece Aleluya Nuestro gozo Amén, aleluya Es la presencia del Señor En nuestra vida Ahí es donde usted va a aprender Amén, aleluya Que es el verdadero gozo Cuando usted siente La presencia de Dios Amén, aleluya En su vida Amén, aleluya Gloria a Dios Ese es el verdadero gozo Y ese gozo El mundo no lo entiende Ese gozo El mundo no lo tiene Amén, aleluya Gloria sea el Señor Pero usted y yo lo tenemos Amén, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces el propósito de Dios Siempre ha sido darnos Una vida nueva Amén, aleluya Una vida victoriosa Una vida completamente Diferente Amén, aleluya Gloria a Dios Donde usted y mi persona Aleluya, aleluya Podamos disfrutar Aleluya De la nueva naturaleza divina Que es en Cristo Jesús Aleluya Donde el Espíritu Santo Amén, aleluya Nos enseña Amén, aleluya Que cuando nosotros venimos A los pies de Cristo Amén, aleluya Nuestra vida Amén, aleluya O nuestro rumbo Amén, aleluya En el cual antes Íbamos caminando Amén, aleluya El Espíritu Santo Te dice ahora Camina en contra Ahora empezamos A caminar en contra De la corriente Del mundo Amén, aleluya Ya no caminamos Conforme nos deleitaba Amén, aleluya Nuestra carne Amén, aleluya Lo que a la carne Le gustaba Amén, aleluya Gloria sea al Señor Sino que la presencia De Dios El Espíritu de Dios Amén, aleluya A través de tu palabra De su palabra Amén, aleluya Nos dice ahora Camina en contra De la corriente Del mundo Gloria a Dios Amén Cuando tú aprendes A obedecer a Dios Y empiezas a caminar Amén, aleluya En contra del mundo Amén, aleluya No vas a tener amigos Muchas veces Tu propia familia Se va a levantar Aquellos que no entienden En tu trabajo Se van a burlar Te van a decir Loco, fanático Emocionalista No sabes Te lavaron el cerebro Amén, aleluya Pero ellos no conocen La presencia de Dios Amén Cuántos han sentido La presencia de Dios Amén, aleluya Gloria a ser el Señor Cuando nosotros Amén, aleluya Yo no sé Si ustedes Amén, aleluya Pero cuando yo puse Un pie en este lugar Amén, aleluya Hubo algo Que me impactó Que me impactó A mí Mi vida Yo venía De una vida Perdida De hacer droga Tomar el alcohol Amén Andar con mujeres Pero cuando yo vine Hermanos Yo vine un día Amén, aleluya Gloria a ser el Señor Ni siquiera venía A la iglesia Venía para hablar Con mi tía Amén, aleluya Que se congrega En este lugar Porque había pasado Una situación familiar Amén, aleluya Donde yo Quería tomar La justicia En mis manos Amén Yo quería Amén, aleluya Gloria a ser el Señor Hacer una cosa Amén, aleluya Donde Tal vez Amén, aleluya Yo iba a perder Aún también la vida Amén, aleluya Pero sabemos Que cuando estamos En el mundo Amén, aleluya No No nos importa nada Amén Pero hubo algo Muy hermoso Amén, aleluya Que aunque yo viniera Amén Angustiado Viniera Este Con droga Amén, aleluya Gloria a ser el Señor Venía solo a hablar Amén Con mi tía Amén, aleluya De lo que yo iba a hacer Y que yo me iba a ir A mi país Aleluya A Guatemala Pero Entré por esa puerta Amén La pastora me dijo Pase Yo no quería entrar Pero del momento Amén, aleluya Que entré Gloria a ser el Señor Yo sentí una paz Que no la había Encontrado nunca En mi vida Amén, aleluya Fue un impacto Amén, aleluya Gloria a ser el Señor Para mi vida Que yo dije Espera, espera Aquí que pasó Si yo venía enojado Yo venía con ganas De hacer muchas cosas Tremendos Amén, aleluya Pero el solo hecho De poner un pie Dentro de este lugar Amén, aleluya Donde está la presencia De Dios Impactó mi vida Así como Así como Cristo ha impactado La vida De cada uno De nosotros Amén, aleluya Por eso es necesario Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor Que recordemos Amén, aleluya Que hemos sido Escogidos por Dios Dios, amén, aleluya Preparó esa cita Ese día Yo no conocí Este lugar Pero el Señor Amén, aleluya Yo fui a otro lugar A buscar Después me mandaron Para acá Cuando llegué El Señor Y estaba esperando Amén, aleluya Y es hermoso Cuando Dios Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor Tiene un trato Contigo Cuando Dios Te impacta Cuando Dios Amén, aleluya Sabe Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor El momento Más exacto Amén, aleluya Donde tú Lo necesitas En ese momento Donde tú Más lo necesitabas Ahí estuvo El Señor Por eso Tú estás Aquí Por eso Yo estoy Aquí Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor Y esa Debería De ser Nuestra Gratitud Hacia Dios Esa Debería Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor Nuestra Forma De expresión Amén, aleluya Que debemos De expresarle Al Señor Amén, aleluya Nuestra gratitud Y nuestro amor Hacia Él Que por su Misericordia Nosotros Estamos en este lugar Que por su Amor Estamos en este lugar Ya estarían Muchos Tal vez Muertos Amén Pero su Misericordia Amén, aleluya Nos alcanzó Y para qué Para darnos Una vida Nueva Una vida Mejor Una vida Eterna Eso es lo que Tú y yo Ahora Tenemos en el Señor Amén, aleluya Una vida Eterna Amén, aleluya Gloria Hacia el Señor Por eso La palabra de Dios Amén, aleluya Dice Que no temamos Aquel que puede Matar el cuerpo Amén Porque en esta vida Puede pasar de mucho Podemos morir En un accidente Amén, aleluya Alguien puede Atentar contra Nuestra vida Pero lo que el Señor Quería decirnos A nosotros Amén, aleluya Es que No importa Lo que pase Al cuerpo Amén, aleluya Que lo que nosotros Debemos asegurarnos Amén, aleluya Gloria sea el Señor Que debemos temer Respetar Aquel que tiene El poder Amén, aleluya De mandar tu cuerpo Y tu alma Al infierno Amén, aleluya A ese debes De temer A ese debes De respetar Amén, aleluya Gloria sea el Señor ¿Por qué? Porque Él te ha dado La vida eterna Amén, aleluya A través de su Hijo Amado Jesucristo Nosotros tenemos Una esperanza Que el mundo No tiene No importa Lo que pase Con nuestra vida No importa Lo que pase Con nosotros Nosotros tenemos Una vida Una vida eterna Este cuerpo Material Amén, aleluya Tarde o temprano Va a desaparecer Amén Tiene que morir Amén, aleluya Porque dice la palabra Que ni carne Ni sangre Heredará El reino De los cielos Amén No, amén Aleluya Allá no va a entrar Sangre Ni carne Amén Por eso tenemos Que vivir una vida Amén, aleluya Gloria a Dios Donde nuestra vida Gloria sea el Señor Sea Amén En adoración Al Señor En agradecimiento Al Señor Amén, aleluya Aleluya Gloria a Dios Si vamos Ahí Nuevamente Vamos a leer Ahí en Segunda de Corintios 5.17 Amén De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Amén Y aquí Dice Si alguno Está En Cristo Habla de una Permanencia Amén Aleluya Que ha sido Comprado Amén Aleluya Que está Es Le pertenece Amén Aleluya Gloria Si el Señor Nueva Criatura Es Dios Te ha dado El privilegio De nacer De nuevo Como quien Dice Borrón Y cuenta Nueva Amén Dios te dice No me importa Lo que tú Hiciste en el Pasado No me importa Lo que tú Hacías Lo que Cómo vivías Lo que Amén Aleluya Hacías Antes Cuál era Tu forma De vivir A mí No me importa Desde hoy Si tú Me aceptas Como Rey Salvador De tu vida Yo hago Borrón Y cuenta Nueva Yo he hecho Tus pecados Amén Aleluya Al fondo Del mar Amén Aleluya Gloria Sea al Señor Y no me acuerdo Nunca más De ellos Aleluya Entonces Empieza Una nueva Criatura Una nueva Una nueva Creación Amén Y esa nueva Creación Amén Gloria Sea al Señor Debe de ser Formada Debe de tener Amén Aleluya Un crecimiento Porque vienes a ser Como un bebé Delante Del Señor Venimos a ser Una pequeña Criatura Delante Del Señor Que tenemos Que aprender A qué A caminar Hablar Amar Amén Aleluya Entonces Dios empieza A transformar Nuestra vida Amén Aleluya Pero lamentablemente Muchos Se han quedado Amén Aleluya En el borrón Y cuenta Nueva Pero no le han Permitido al Señor Que los haga Crecer Porque el Crecimiento Duele El crecimiento Amén Aleluya Gloria Sea al Señor Va a traer Amén Aleluya Gloria Sea al Señor Dolor Pero es necesario Amén Aleluya Porque Dios Necesita Fortalecer Tu Espíritu Hacerte fuerte Amén Aleluya Gloria Sea al Señor Todo Amén Aleluya Principio Cuesta Qué pasa Cuando un niño Está aprendiendo A caminar Se cae Se golpea Se raspa Amén Y eso Amén Aleluya En el Evangelio También pasa Amén Hay momentos Tal vez Donde te vas A debilitar Hay momentos Tal vez Donde tú Vas a decir Me caí Te desanimaste Te quedas En casa Muchas veces Tal vez Muchas veces El enemigo Te dice Tú no sirves Para el Evangelio No vas A poder Son cosas Amén Aleluya Que muchas veces Te detienen Gloria a Dios Pero cuando tú Amén Aleluya Te aferras A Dios Él te va A sostener De tu mano Amén Aleluya Él te va A enseñar Cuando tú Le dejas A Dios Amén Aleluya Trabajar En tu vida Para que Él te enseñe Amén Aleluya Gloria Gloria Al Señor Él no te va A dejar Solo Amén Aleluya Él te va A sostener Y te va A enseñar Amén Aleluya A caminar Él te va A enseñar A ti Cómo crecer Amén Aleluya Gloria Hacia el Señor Es como los Padres Amén Aleluya Ven que los Niños Quieren dar Sus primeros Pasos Y les Enseña Si o no De los que Son padres Aquí Y tienen El cuidado Si o no Dicen Bueno Ahí con Cuidadito Que doy Dos pasitos Pero están Al pendiente Igual es El Señor El Señor Tiene cuidado De nosotros Pero para Que el Señor Trabaje En nuestra Vida Nosotros Tenemos que Dejar Que Dios Trabaje Amén Y que es Una de las Cosas Que puede Tener Amén Aleluya Gloria Hacia el Señor Que Dios Obre en nuestra Vida Que Amén Aleluya Haga el Trabajo En nuestra Vida El orgullo Nuestro Carácter Nuestra Falta De disposición Amén Gloria A Dios Dios Muchas veces No hemos Aprendido A conocer Lo caballeroso Que es Dios Dios es un Caballero Dios nunca Te va a hacer A ti Hacer algo A la fuerza Dios siempre Dios siempre Te va a hablar Con amor Dios siempre Te va Primero Amén Aleluya Gloria Hacia el Señor A dar Amén Aleluya Para que tú Vayas Creciendo Te va a dar La oportunidad Gloria Hacia el Señor Pero muchas Pero muchas veces Nosotros Detenemos Lo que Dios Quiere hacer Porque por el Orgullo Amén La soberbia La incredulidad Entonces Gloria Hacia el Señor Dios Quiere Amén Aleluya Llevarnos En crecimiento Amén Quiere que nosotros Aleluya Gloria A Dios Empezamos Empecemos A crecer Amén Aleluya Gloria Hacia el Señor Y tenemos Que llegar Al entendimiento Amén Aleluya Que esta vida Cristiana Amén Aleluya Va a traer Dificultades Va a traer Problemas El Evangelio Amén Aleluya No es Color de rosas Amén Sino que es Una vida Amén Aleluya Muchas veces Donde dice La palabra De Dios Que nosotros Tenemos Que morir Y que es morir Morir a nuestro Viejo hombre Estar muerto A nuestros Sentimientos Muchas veces Si vemos La vida De Pedro Amén Aleluya Pedro Un simple Pescador Sin letra Aleluya Un Pedro Impulsivo Bocón Pero cuando Fue lleno Del Espíritu Santo Amén Aleluya No fue El mismo Hombre Fue un Hombre Valiente Aleluya Con Determinación Aleluya Empezó Dice La palabra Predicar La palabra Condenuedo Imagínate De ser Un Hombre Sin letra Sin estudio Empezó Empezó A predicar La palabra Condenuedo Amén Porque estaba Lleno Aleluya Del Espíritu Santo Y estuvo Dispuesto A dar Su vida Por Cristo Aquel Pedro Que negó Amén Que cuando Era Bocón Dijo Señor Yo voy Contigo Hasta la Muerte Y lo Nego Tres Ves Tres Ves Ese Mismo Pedro Amén Aleluya Cuando fue Lleno Del Espíritu Santo Amén Aleluya Estuvo Dispuesto A un Hasta Llegar A la Muerte Por Amor A Cristo Amén Vemos Y aquí Vemos Amén Aleluya Estaba Viendo Yo En Pedro Y En Pablo Amén Aleluya Dos Hombres Diferentes Amén Aleluya Y me Daba Cuenta Amén Aleluya Donde La Palabra De Dios Nos Enseña Amén Aleluya Que Dios No Hace Excepción De Persona Tú Puedes Ser El Hombre Amén Aleluya Sin Estudio Una Mujer Sin Estudio Sin Preparación Amén Aleluya Gloria El Señor Pero Cuando Dios Te Escoge Y Te Prepara Amén Aleluya Gloria Hacia El Señor Te Puede Usar Grandemente Cuando Tú Te Dispones A Que Dios Te Use Amén Gloria a Dios Pablo Amén Aleluya Gloria a Dios Un Asesino Perseguidor De Los Cristianos Una Persona De Renombre Amén Que Tenía Autoridad Aleluya Pero Dice Amén Aleluya Que Tuvo Un Encuentro Con Jesús Y Desde Ese Encuentro Con Jesús Pablo Amén Aleluya No Volvió Hacer El Mismo Dice Que Todo Lo Que Tenía Antes Lo Tenía Por Basura Lo Que Sabía Lo Tuvo Por Basura Por El Conocimiento La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Aleluya Dejó Su Orgullo Dejó Todo Lo Que Sabía Todo Su Conocimiento Amén Y Reconoció Que El Conocimiento De Cristo Era Mejor Que Cualquier Otra Cosa Vemos Dos Hombres Diferentes Muchos Podrán Decir Amén Aleluya Como Un Asesino Tiene Amén Aleluya El El Privilegio De Ser Salvo Si Era Un Asesino Era Un Hombre Que Estaba Manchada Sus Manos Humanamente Cualquiera Podría Decir Ese No 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 Hay Que Darle Misericordia Ese No Merece Misericordia Pero Para Dios No Le Importa Cuando Saulo Cayó Amén Aleluya De Ese Caballo En Lo Que Iba Montado Amén Aleluya Gloria Sea Al Señor Él Se Humilló Gloria A Dios Dios Amén Aleluya Gloria Sea Al Señor Lo Llamó Y Él Obedeció Amén Aleluya Y A Él Obedecer Amén Aleluya Gloria Sea Al Señor Él Mismo Estaba Demostrando Amén Aleluya Que Aquella Luz Que Lo Había Amén Puesto Por Suelo Amén Aleluya Era Mayor Que Él Él Reconoció Amén Aleluya Gloria Sea Al Señor Que Estaba Delante Amén Aleluya Del Señor Amén Aleluya Gloria 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 A Dios Y A Eso Le Bastó Al Señor Amén Aleluya Para Usar Aquel Varón Que Dios Ya Había Escogido Amén Aleluya Como Instrumento Para La Obra Del Señor En En La Mima Palabra Dice Que Era Es Instrumento Necesario Y Mira Todo Cómo Lo Usó El Señor A Pablo Amén El Apóstol Amén Aleluya Gloria Sea El Señor Que Fue Amén Aleluya Preparado Amén Aleluya Que Fue Escogido Para Los Gentiles Nosotros Amén Gloria A Dios Y Entonces Nos Damos Cuenta Que Dios No Hace Excepción De Personas Amén Usted No Puede Decir No Es Que Yo Estaba Yo Era Una Persona Con Renombre Por Eso Del Señor Me Escogió No Dios No Ve Eso Dios No Ve Lo 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 Que Tú Eras Él No Le Importa Aleluya Sino Que Él Nos Ve Pecadores A Todos Porque En El Infierno Amén Aleluya Hay Ricos Y Hay Pobres En La Tumba Hay Ricos Y Hay Pobres Amén Gloria a Dios Entonces El Señor Amén En Su Misericordia Nos Escogió Para Darnos Una Vida Nueva Gloria a Dios Y Esa Vida Nueva Amén Aleluya Nosotros Debemos Que Vivirla Con Gozo Con Alegría Con Placer Amén Que Aunque Vengan Problemas Vengan Situaciones A Nuestra Vida Amén Aleluya Nosotros Tenemos La Certeza De Que Dios Está Con Nosotros Que Dios Amén Aleluya No Nos Deja Solo En Ningún Momento Amén Aleluya Cuántos Han Pasado Por Problemas Amén Aleluya Yo Creo Que Muchos De Nosotros Pasamos Por Problemas Amén Aleluya Y Hay Hay momentos Donde Decimos Ya No Puedo Más Pero Ahí Está La Misericordia De Dios Ahí Está El Amor Amén El Brazo De Dios Amén Extendiendo Su Mano Para Ayudarte A Que Tú Salgas De Ese Problema A Que Tú Salgas De Esa Situación Amén Aleluya Esa La Misericordia De Dios Esa Amén Aleluya Ese Es el Privilegio De Tener Una Vida Nueva En Cristo Que Ahora Nosotros Amén Antes Era Pertenecían Éranos Hijos De Satanás Porque Practicábamos El Pecado La Palabra De Dios Dice Practicábamos El Pecado Éranos Esclavos Del Pecado Pero Ahora Tenemos Libertad En Cristo Jesús Amén Aleluya Y Esa Libertad Es Para Que Nosotros Vivamos Amén Aleluya Una Vida De Gozo De Placer Amén Aleluya Una Vida De Alegría En El Señor Pero Debemos De Aprender A Obedecer Al Señor Eso Es Lo Más Importante Amén Aleluya Que Debemos De Aprender Que Para Que Usted Y Yo Vivamos Una Vida Alegre Una Vida Amén Aleluya Donde Nos Complaz Sea De Complacencia Amén Aleluya Sea Una Vida Donde Tú Te Deleites Amén Aleluya Tú Debes De Aprender Amén Aleluya Que Tú Ya No Dependes De Tus Emociones Tú Ya No Ya No Ya Eres Dueño De Tu Vida Sino Que Dios Es Dueño De Tu Vida Nosotros Ya No Hacemos Nuestra Voluntad Si No Hacemos La Voluntad De Dios Amén Aleluya Por eso Es Que Muchos Cristianos Amén Aleluya Vive Una Vida En Fracaso Una Vida Amén Aleluya Derrotada Amén Aleluya Gloria El Señor Porque Ellos Quieren Amén Aleluya Deleitarse En lo Que La Carne Les Pide Y No Se Deleitan Amén Aleluya Gloria Es El Señor En Los Beneficios De La Obediencia A Dios Porque Si Nosotros Obedecemos Lo Que Dios Nos Demanda Lo Que Dios Nos Exige Amén Aleluya Lo Que Dios Nos Pide Amén Aleluya Es Porque Dios Sabe Que Eso Te Va Traer Un Beneficio Para Tu Vida Tal Vez Muchas Veces No Lo Entendemos Pero Cuando Nosotros Llegamos A Obedecer Al Señor Empezamos A Darnos Cuenta Amén Aleluya Gloria Sea Al Señor De Que El Señor Es Fiel A Su Palabra Amén Hay Hermanas Hermanos Que Han Estado Enfermas Por Muchos Años Empiezan A Servir Al Señor Y El Señor La Sana Porque Porque Toman Una Decisión De Empezar A Servir A Dios Amén Y El Servir A Dios Amén Aleluya Con Un Corazón Como Decían Mi Hermano Amén Aleluya Darle Al Señor Desde El Corazón No De Una Emoción Amén No Para Para Que Me Vean Los Hermanos No Para Que Me Vea El Pastor Sino De Un Corazón Agradecido De Un Corazón Con Gratitud Por Lo Que Dios Ha Hecho Entonces Dios Empieza A Glorificarte En Tu Vida Empieza A Ver Sanidad Empieza Amén Aleluya Glorias El Señor A Levantarte Porque Hay Gratitud En Tu Corazón Amén Aleluya Gloria A Dios Gloria Es El Señor Y El Señor No Se Queda Con Nada Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Si Vamos A Lucas 6 46 Amén ¿Quién vive Hermanos? Gloria a Dios Dice La palabra del Señor ¿Por qué Me Llamáis Señor Señor Y No Hacéis Lo Que Yo Digo Muchas Veces Nosotros Decimos Señor Tú Eres Mi Señor Yo Te Pertenezco A Ti Pero Cuando Dios Nos Demanda Obediencia No Obedecemos Y El Señor Dice ¿Por qué Me Llamáis Señor Señor Si No Hacéis Lo Que Yo Os Digo Aleluya Estaba Hablando Con Nuestros Hermanos En La Mañana Aleluya Con Los Que Fuimos Allá Y Les Digo Yo Muchos Padres Deberían De Entender Esta Palabra Del Señor Porque Los Padres Cuando Hablan Con Sus Hijos Les Dicen Por Favor Obedece ¿Por qué? Porque Ellos Ya Conocen Lo Que Es Bueno Para Ellos Amén Y así Mimo Dios A través De Su Palabra El Señor Nos Ha Dejado Mandatos Estatutos Principios Que Debemos De Seguir Y Nosotros Debemos De Obedecer Así De Simple Aquí No Hay Que Ser Ingenieros De La NASA Ni Haber Ido A La Luna A Marte Amén No Hay Nada Oculto En La Biblia Sino Simplemente Obedecer La Palabra De Dios Los Estatutos Y Principios Que El Señor Nos Deja Para Que Vivamos Una Vida Agradable Una Vida Amén Aleluya Con Gozo Una Vida Amén Aleluya Que Que Va Ser Beneficiosa No Solo Para Ti Sino Para Tus Ser Queridos Porque En Primer Lugar Vas A Poner El Ejemplo Amén Aleluya A Tus Hijos Va A Poner El Ejemplo Amén Aleluya Glorias El Señor A Los Que Te Rodean Y Eso Es El Evangelio Amén Aleluya Glorias El Señor Ser Imitadores De Cristo Vivir Como Cristo Vivió Hablar Como Cristo Habló Tener La Misericordia Que Cristo Tuvo Amar Como Cristo Amo Amén Me Llamaba La Atención Amén Aleluya En Hechos La Historia Amén Aleluya De Esteban Cuando Fue Apedirado Amén Cuando Lo Mataron Cuando Lo Estaban Matando Amén Aleluya Que Dice La Palabra Del Señor Que Los Cielos Él Vio Una Visión Los Cielos Se Abrieron Y Estaba El Padre Y El Hijo Dando Palmas Amén Aleluya Y Que Fue Las Palabras Que Usó Esteban Señor Perdónalos Porque Ellos No Saben Lo Que Están Haciendo Imagínate Esteban Había Entendido Lo Que Era El Evangelio Las Mimas Palabras Que Usó Jesús En La Cruz Señor Perdónalos Porque No Saben Lo Que Están Haciendo Esteban Lleno Del Espíritu Santo Dice La Palabra Dijo Señor Perdónalos Porque No Les Tomes En Cuenta Lo Que Están Haciendo Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Eso Nos Nos Dice A Nosotros Amén Aleluya Lo Que El Padre Le Agrada Lo Que Le Agrada Dios Imagínate Para Que Él Haya Tenido Esa Visión Donde Jesús Le Aplaudía Que Privilegio Que Privilegio Que Cuando Estaba Muriendo Amén Aleluya A Manos De Los Que Amén Aleluya Él Les Estaba Predicando Dando La Palabra De Salvación Amén Aleluya Dándole Diciéndole Lo Que Ellos Habían Hecho Que Hablándoles La Verdad Fue Tanto Su Enojo Que Lo Mataron Todos Los Amén Aleluya Los Apóstoles Después De Ser Llenos Del Espíritu Santo Amén Aleluya No Les Importaba Morir Por La Verdad Morir Por El Evangelio Amén Aleluya Por Lo Que Habían Creído Y Por Que Te Estoy Hablando De Esto Amén Aleluya Porque Tú No Sabes Lo Que Viene Más Adelante Puede Ser Que Ya La Persecución Ya Va Empezar La Iglesia Tiene Que Ser Probada Amén Aleluya Y Si No Hay Gratitud Y No Estás Aferrado No Estás Convencido Amén Aleluya De Quién Es Tu Salvador A Dónde Vas A Ir Si Eres Salvo Amén Aleluya Que Vas A Hacer Vas A Negar A Dios Por No Por No Perder Tu Vida O Vas Estar Dispuesto A Dar Tu Vida Porque Los Tiempos Que Estamos Viviendo Amén Aleluya Gloria Es El Señor Son Tiempos Peligrosos Y Son Tiempos Amén Aleluya Donde Alertan A La Iglesia Donde Amén Aleluya El Señor Amén Aleluya Le Dice A Su Iglesia Alerta Yo vengo Pronto Y aquel Que no Este Preparado Aquel Que no Este Listo Se Va A Quedar Y Yo No Te Recomiendo Que Te Quedes Que Nos Quedemos Por Eso Que Hay Que Examinar Nos Amén Aleluya Si Realmente Estamos Siendo Agradecidos Con Dios Si Estamos Amén Aleluya Como Dice La Palabra Amén Aleluya Que Somos Esclavos De Él Él Es Nuestro Señor Realmente Nosotros Nos Estamos Comportando Como Esclavos De Cristo Estamos Respetando Amén Aleluya Gloria Hacia Al Señor A Jesucristo Como Nuestro Señor Le Estamos Obedeciendo Dios Nos Confronta Porque Porque Él No Quiere Que Nadie Nos Perdamos Todos Debemos De Examinar Nos Amén Aleluya Gloria Hacia El Señor En Estos Tiempos Amén Aleluya Gloria Hacia El Señor Es Donde Nosotros Amén Aleluya Debemos De Menguar Amén Aleluya Para Que Crezca Cristo En Nosotros Ahorita Es Donde Nosotros Debemos Reflejar Amén Aleluya La Misericordia De Dios Gloria a Dios Aleluya Una 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 Persona Religiosa Amén Aleluya No Entiende Esto No Entiende Los Tiempos Aleluya Pero Una Una Un Cristiano Temeroso De Dios Aprende A Conocer Los Tiempos Que Estamos Viviendo Aprende A Auto Examinarse Amén Aleluya Y Aprende Amén Aleluya A Menguar Para Que Cristo Crezca En Su Vida Aleluya Venimos Muy Contaminados Del Mundo Amén Aleluya Pero Tenemos Que Dejar Que Dios Nos Limpie Porque Si No Dejamos Que Dios Nos Limpie Amén Aleluya Gloria Dice La Palabra Amén Aleluya Que Él Se Va A Llevar Una Novia Sin Mancha Y Sin Arruga Amén Si Vamos A Isaías 3 10 Amén Gloria a Dios Isaías 3 10 Hermano Gloria a Dios Cristo Vive Hermano Amén Aleluya Decid Al Justo Que Él Le irá Bien Porque Comerá De Los Frutos De Sus Manos Yo estaba Meditando En esta Palabra Amén Aleluya Gloria sea al Señor Decid Al Justo Que Le irá Bien Porque Comerá De Los Frutos De Sus Manos Amén Aleluya Que Frutos Estamos Nosotros Dando Muchas Veces Por eso Hay Enfermedad En nuestra Vida Enfermedad Amén Aleluya Que No La Pone Ni El Diablo Ni Es Prueba De Dios Sino Que Nosotros Los Frutos Que Estamos Dando En La Carne Muchas Veces Son Los Que Nos Están Contaminando A Nosotros Eso Es Lo Que Contamina Al Hombre Dice La Palabra Que No Lo Que Come El Hombre Contamina Sino Lo Que Sale Del Corazón Amén Y Lo Que Sale Del Corazón Esos Son Los Frutos Tus Frutos Son Amargos O Son Frutos Dulces Frutos Del Espíritu Santo Amén Vamos A Terminar En Gálatas 6 7 Amén Aleluya Dios Quiere Que Vivas Una Vida Nueva En Victoria Agradable Amén Aleluya Donde Tenga La Certeza Amén Aleluya De Que Tu Salvación Está Segura Solo En El Señor Amén Gloria A Dios Galatas 6 7 Dice No Os Engañéis Dios No Puede Ser Burlado Pues Todo Lo Que El Hombre Sembrare Eso También Segará Amén Todo Lo Que El Hombre Sembrare Eso Segará Tú Siembras Para Vida Eterna Vas A Tener Vida Eterna Tú Siembras Para Corrupción Tú Siembras Lo Malo Vas A Sembrar Para Condenación Dios Te Ha Limpiado Dios Te Ha Dado Una Vida Nueva Pero Debemos De Saber Vivirla Amén No Vivir Una Vida En Pecado Y Creyendo Que Vamos A Ser Salvos Sino Vivir Una Vida Separado Del Pecado Sabiendo Amén Aleluya Que Nuestra Salvación Está En Cristo Jesús Que Nos Estamos Amén Aleluya Gloria al Señor Manteniéndonos Amén Aleluya Gloria al Señor Buscando Esa Santidad Amén Aleluya Gloria Porque Nuestro Dios Es Santo Porque Él Es Santo Amén Aleluya Eso es lo que el Señor Amén Aleluya Quiere Que nosotros Busquemos La Santidad Dice Buscar La Santidad Y La Paz Con Todos Amén El Señor Viene Pronto Amén Aleluya Cuando Lo Creen Y Dios Quiere Amén Aleluya Llevarse Una Iglesia Sana Amén Y Que Tú Vivas Amén Aleluya Tú Aprendas A Vivir El Evangelio Amén Aleluya Todo Lo Que Pasamos En Esta Tierra Amén Aleluya Es Pasajero Nosotros Tenemos Una Esperanza Eterna Tenemos Una Vida Eterna Amén Aleluya La Que Todavía Tenemos Que Ir A Disfrutar Así Que Permanece En El Señor Permanezcamos En El Señor Esforcémonos Amén Aleluya Gloria Dice Amén Sigamos En La Meta Amén Aleluya Gloria Hacia El Señor No Corriendo Amén Aleluya Sino Permaneciendo Llegar A La Meta Ese Es Es El Caminar Del Cristiano Permanecer En La Meta Amén Aleluya En La Carrera Amén Aleluya Y Llegar A La Meta Permanecer Dice Que El Que Permanece Hasta El Final Este Será Salvo Amén Aleluya Entonces Hermanos Y Hermanas Amén Aleluya Gloria Hacia El Señor Dios Quiere Que Disfrutes Tu Vida Nueva Que Él Te Ha Dado Amén Aleluya Así Goces En El Señor Amén Aleluya Vivamos Como Al Señor Le gusta Amén Aleluya Le Agrada Amén Aleluya Gloria Glorias El Señor Porque Él Se Lo Merece Amén Aleluya Porque Él Es Santo Amén Así Póngase De Pie Amén Glorias El Señor Vamos A Estar Orando Amén Glorias El Señor Amén 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 Amén